Se trata de enfermedades de alto impacto social, obviamente dentro de eso está la cuestión de lo de las adicciones. Así que este es un trabajo de la Municipalidad, la Dirección General de Escuelas, que nos permite poder ingresar a las escuelas provinciales, y de la Fundación OSDE, que nos trae en este caso un especialista que viene de ser hasta hace 90 días el jefe de emergencia del Hospital Fernández, que es un hospital de referencia. Creo que esto es igualdad de oportunidades, que los chicos tengan lo mismo en las escuelas de gestión privada que en la gestión pública, que puedan decidir, que puedan elegir una vida. Este tema es uno de los dos. El otro es Educación Sexual Integral, que los chicos, particularmente adolescentes, en las distintas presentaciones que hacemos en las diferentes escuelas, nos vienen planteando como una demanda. Junto con la Red Juvenil hacemos encuestas, precisamente para saber cuáles son sus preocupaciones, y no las nuestras. Es decir, partir de la demanda de ellos. La base de la charla es el consumo de alcohol, y cómo el consumo de alcohol, especialmente la población joven, llega al consumo de otras sustancias adictivas, quizás más adictivas y más peligrosas. Es concientizar a la población joven los perjuicios que produce el alcohol. No es gratuito tomar alcohol. No es gratuito tomar alcohol. Hay estudios médicos muy serios que demuestran que producen retardo en la maduración neuronal, retraso neurocognitivo. Entonces la idea no es ni retar, ni criticar. Significa darle información, datos actualizados, datos serios de organizaciones mundiales serias, como es la Organización Mundial de la Salud, para que tengan armas para protegerse. Me parece bastante interesante por el tema de las personas que justamente están en la adicción, y ver de qué se trata, cómo ayudarlos, me parece muy bueno.